No hay así como pasos ABC y fórmula secreta, es cuestión de querer y hacer. Hola a todos y bienvenidos al Club de Impacto. ¿Alguna vez han sentido que su vida es muy pesada? El invitado de hoy está dedicando su vida a compartir herramientas que ayudan a disminuir o eliminar las cosas, materiales y no materiales, que no nos dejan disfrutar de nuestra vida a través de la filosofía del minimalismo. Hace unos años él conoció el minimalismo cuando leyó un libro que cambió por completo su vida, investigó sobre el tema y tomó la decisión de llevar este estilo de vida. Pero había un pequeño problema, trabajaba en una agencia publicitaria redactando anuncios que fomentaban que la gente consumiera productos que muchas veces no necesitaban, por lo que sentía una enorme incongruencia. Así que decidió renunciar y dedicarse por completo a vivir y compartir la vida minimalista. Hoy es creador de un proyecto llamado La Vida Minimal, Cómo Vivir Ligero en un Mundo Pesado, que se traduce a un blog, un libro, dibujos e ilustraciones en redes sociales, una app, un podcast, en el que además comparte música de su autoría, talleres y conferencias. Él es un hombre sumamente creativo y que tiene la misión de inspirar a personas a vivir de manera más simple y significativa. Él es Pedro Campos. Estamos muy contentos de que estés aquí. Bienvenido al Club de Impacto. Hola, gracias. Qué bonita introducción. Ay, pues es tu vida, Pedro. Creo que algo que me encantaría empezar esta conversación es que nos digas cuáles son estos mitos del minimalismo, porque me parece que está muy mal entendido de qué es el minimalismo y qué no es. ¿Cuáles son las principales cosas que escuchas o que te dicen que dices, no, eso no es minimalismo? ¿Y qué sí es? Yo pienso que la tendencia es pensar que es un estilo de vida muy extremo, que se trata de no tener nada y irte a vivir a la montaña y tener tu casa con un pantalón y dos cucharas, ¿no? O una cuchara y un tenedor y un plato. Y eso puede ser el minimalismo, si es lo que tú quieres. Pero hablando de lo que sí es, yo creo que se trata de cuestionar qué es lo que realmente nos aporta valor en nuestra vida, qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que realmente estamos buscando, dónde estamos buscando la felicidad. Y a partir de esos cuestionamientos, como decir, ok, esto no lo necesito, esto no me aporta nada de valor y lo estoy comprando, lo estoy guardando porque es lo que me han dicho toda la vida que tengo que hacer. Y a partir de ahí yo digo, ah, ok, tal vez solamente necesito esto y estoy feliz con esto y empiezo a simplificar mi vida, a aligerarla y encuentro, bueno, en mi caso y en la mayoría de las personas que se han adentrado a este estilo de vida, pues encontramos paz, calma y mucha felicidad. Claro, porque a veces pensamos o tenemos esta idea de que el minimalismo es escasez o que a lo mejor es resignarnos a ciertas cosas. Pero me encanta, escuché una entrevista que te hicieron donde dijiste, es que saben que el minimalismo a veces lo vemos como un extremo, pero realmente nosotros vivimos en el extremo del consumismo, ¿no? El minimalismo es el equilibrio. ¿Estamos en lo correcto? Claro, sí, sí, sí. De hecho, también un autor una vez puso, es que yo no quiero sacrificar cosas, ¿no? Dice, yo no quiero ser minimalista porque no quiero sacrificar cosas. Y el autor dice, estás sacrificando un montón de cosas, ya eres minimalista porque estás reduciendo un montón de cosas, pero resulta que las cosas que estás sacrificando son las que más importan en tu vida y las estás relegando dentro de un montón de estrés y vida acelerada que solamente viene como para encajar y cumplir y comprar y quedar bien y todo esto. Bueno, y tengo entendido que el minimalismo no solo son las cosas materiales, también es que cargamos una serie de preocupaciones, de problemas. ¿Cómo explicarías el minimalismo a nivel de pensamiento? Creo que, o sea, tener una mente como tan saturada y tan llena de ruido es un poco una consecuencia también de estar viviendo como en automático, de seguir una vida sin cuestionarla, como una vida súper acelerada. Entonces, eso impacta en cómo está nuestra mente, ¿no? También el consumo de información es súper excesivo. Estamos bombardeados de, ahora entras a ver, quieres ver una película o una serie y hay un montón de ofertas y ya no sabes ni qué ver. Entonces, como que el mundo externo sí tiene una influencia en eso, ¿no? Y hablando en particular de cómo tener una mente minimalista, ¿no? Yo siempre digo que, como que en realidad no es que no tengas pensamientos, sino que aprendes a discernir entre cuáles te sirven y cuáles no, en cuáles pensamientos decides enfocarte y cuáles tal vez puedes medio dejar ir o dejar que estén ahí, pero sin hacerles tanto caso. Que ahí es donde empieza una conexión con otra corriente o con otro estilo de vida que es el mindfulness también, que están como muy conectados. Que tú también das cursos o estás bastante metido en el mindfulness, ¿no? Sí, porque justo cuando empecé como a entrarme en el mundo del minimalismo, me daba cuenta que mis referentes, autores también meditaban. Y dije, ah, bueno, voy a ver qué se siente meditar. Empecé a hacerlo. Obviamente, al principio pensaba que no lo estaba haciendo bien. Después aprendí a hacerlo y aprendí también a enseñar a otras personas a meditar. Y en eso ando también. Y me gusta muchísimo. O sea, de hecho, creo que mi transformación realmente ha sucedido más a través de la meditación y el mindfulness que en sí del minimalismo. ¡Qué interesante! Oye, Pedro, y siguiendo un poco con tu experiencia, me da mucha curiosidad saber qué te dice la gente. ¿Cuál es la primera impresión que tienen cuando les dices, vivo una vida minimalista? ¿Cuáles son los comentarios que te llegan? Creo que hay de todo. Al principio, o sea, como que la familia, por ejemplo, se tienden a pensar esto como, ah, y ahora vas a ser un conformista y no te importa el dinero y vas a andar ahí de pobre por la vida y no te interesa tener nada y ya no nos quieres en Navidad, ya no quieres que te demos regalos. Entonces, como que la impresión, la primera impresión para algunas personas puede ser un poco como rechazo, ¿no? Pero mientras les voy explicando y van viendo cómo es realmente mi vida, se dan cuenta de que, ah, no, pues tiene sentido. O sea, realmente, pues está bien, es muy lógico que te cuestiones estas cosas y que tomes otro tipo de decisiones. Hay personas también que quizás ya tienen un poco más de información del minimalismo, pero también tienden a pensar que es como el extremo y dicen, no, yo nunca podría ser minimalista porque yo, a mí sí me gusta tener adornos. Hago mis cosas. Oye, ¿y no te ha pasado que gente llega y te dice, oye, o se acerca a un tío y te dice, oye, pero es que a lo mejor gente que va a tu casa, a lo mejor este no es un espacio totalmente minimalista o tú escribiste un libro, ¿por qué no me estás diciendo que a lo mejor compre tu libro, no? ¿Dónde está la congruencia ahí? ¿Cómo les contestas o cuál es tu posición al respecto? Sí, totalmente. De hecho, mi casa, si tú vas, no la vas a ver como minimalista de inmediato. Vas a decir, eso es una casa normal. Una casa muy ordenada y muy bonita, pero normal. Pero creo que una vez que empiezas a entrarte en lugares más específicos, ¿no? Como los cajones, el librero, vas a darte cuenta que todas las cosas que están ahí tienen una razón de ser. No están ahí solo porque las fui acumulando o porque las compré porque se veían bonitas, ¿no? Porque si no, tienen una verdadera razón de estar ahí. Y realmente también tenemos que entender que somos personas que nos gusta también lo material. O sea, esto tiene una función y se ve bueno y podría no existir y no pasaría nada, pero aporta valor a cómo se ve la pantalla, ¿no? Claro. Entonces creo que también no podemos negar que somos seres humanos y que vivimos en una sociedad que también nos gusta interactuar con los objetos. Sí. El chiste creo que es qué valor le estamos dando a los objetos realmente y qué tanto espacio nos están quitando, tanto físico como mental. Y creo que va a ser muy interesante que nos platiques en el siguiente bloque cómo desprendernos de las cosas que tenemos, cómo aprender a dejar ir y soltar. Bueno, a lo mejor no solo las cosas, sino los pensamientos también. Regresamos después de un corte con Pedro Campos aquí en el Club de Impacto. Estamos de vuelta en el Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y estamos practicando con Pedro Campos. Pedro, antes del corte, estábamos a punto de entrar en esta parte de cómo aprender a soltar, a dejar ir. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué somos tan apegados a las cosas? No sé si a alguno que nos ve, que nos escucha, les pasa, pero a mí me pasa que hasta le pongo nombre a mis cosas. A mis objetos tengo ahí, soy muy, muy, muy apegada. Y de repente es muy difícil de verdad decir, sobre todo con las cosas que tienen un valor sentimental, pues cómo me voy a deshacer de ellas, ¿no? ¿Cómo aprender a dejar ir a soltar? Yo creo que también es importante empezar por lo más fácil y lo más evidente, ¿no? Si te decimos a la audiencia, ve y tira esas cartas viejas, a lo mejor le va a costar trabajo y le va a doler más. O sea, pienso que soltar es como algo que se puede ir entrenando poco a poco, ¿no? Como irnos metiendo poco a poco al agua. Y creo que es más fácil empezar a dejar ir cosas que ni tenemos ningún tipo de relación emocional con esas cosas. Ok. Ni las usamos, ni nada. Dígase esos zapatos que nunca nos ponemos ni nos vamos a poner y que están ahí. Y dices, no es como que tengan un nombre esos zapatos, pero una vez los compras y resulta que no combinaban con nada y está bien. Voy y los dono a alguien que los necesita. O tal vez, no sé, de repente es que acumulamos de todo, ¿no? Sí. Acumulamos el cargador del celular viejo que ya se me perdió el celular, pero ahí está el cargador y por sí un día resulta que necesito ese cargador. Entonces vamos como cargando un montón de cosas o tazas. ¿Cuántas veces no tenemos como platos, tazas, demás? Yo uso lentes desde los siete años. Tengo todos los lentes que uso en toda mi vida, pero por un valor sentimental nada más. Y también es curioso porque tú dices que hay veces que acumulamos estas cosas, pero porque tiene algo escondido abajo de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, pienso que le asignamos algo a las cosas materiales que realmente no está en la cosa material, sino que está en nosotros, ¿no? Hablando particularmente de recuerdos o cosas así, tú dices, bueno, es que esos lentes eran los que yo usaba cuando estaba en la secundaria, pero esa persona que fuiste en la secundaria no es que ya no seas, sino que se transformó y eres tú ahora. Y creo que lo que nos deja también el aprender a desprendernos es valorar más lo que somos en este momento y la vida que hemos construido a partir de nuestro pasado sin apegarnos a eso que ya no está ahí. Y se habla de que existen dos barreras principales para dejar ir. Una es el miedo al pasado, el apego al pasado, y otra es el miedo al futuro. Porque también guardamos cosas que quizás podríamos necesitar. Para cuando me queden los pantalones otra vez. Y eso lo que está haciendo es que nos priva de honrar quién somos y de vivir el presente. Y también de conocernos, porque también cuando tenemos un montón de cosas, no todas esas cosas tienen que ver con nosotros y con quién somos. Y por eso a mí me gusta este estilo de vida, porque también es muy introspectivo y te hace pensar, a ver, ¿cuáles son las cosas que me gustan? ¿Cuál es la vida que quiero tener? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Y cuáles de las cosas que tengo realmente me ayudan a sentirme así? ¿Cuáles nada más me están estorbando y ocupando un espacio? Claro. Y hay otras que guardamos por culpa, ¿no? Por ejemplo, regalos que nos hacen. Y dices, ay, no, ¿cómo lo voy a tirar? O cosas que están prácticamente nuevas. ¿Qué tendrías que decir ante eso? Por ejemplo, con los regalos creo que pasa algo similar de que le atribuimos a lo material, algo que en realidad es intangible. ¿Qué significa un regalo? Significa te quiero, significa me acordé de ti, significa te aprecio. Ese amor y esa relación que existe entre las dos personas que se dan el regalo es intangible y está ahí. El objeto no es el amor, el objeto no es el cariño. Entonces, ¿por qué tener algo que representa un cariño cuando el cariño es intangible? Cierto, cierto. Y bueno, a ver, ya, estoy haciendo una depuración de mis cosas. También tendría que ser una depuración de mis pensamientos, ¿no? Sí, pero como te digo, la mente, como que su función es generar pensamientos. Como que el cerebro, su trabajo es presentarte posibilidades, cosas que podrían pasar. Puede presentarte cosas que te pasaron, como para que no las repitas. Entonces, la mente siempre va a estar generando pensamientos, ¿no? También, ah, que habrá pensado de mí tal persona y estamos preocupados por eso. Pero está bien, porque de alguna manera nos sirven a veces esos pensamientos. Entonces, no podemos frenar y no podemos decir, a partir de ahora no voy a pensar en esto. Lo que sí podemos hacer es prestar atención a qué tipo de pensamientos están llegando a mi mente, cuáles decido seguir y cuáles puedo simplemente dejar pasar o dejar que estén ahí sin hacerles tanto caso. Y es ahí cuando pasa. Obviamente también podemos hacer cosas para que nuestra mente no se sobresature, ¿no? Sí. Consumo de información, qué tipo de pláticas estamos teniendo, qué tipo de relaciones tenemos, en qué ambiente laboral estamos. Porque obviamente, si estamos en ambientes nocivos, pues se nos va a contaminar y se nos va a llenar más la mente de cosas. Claro, y ahorita que dijiste la parte digital, ¿cuántas veces no guardamos millones de fotos en el celular? Que las conversaciones de WhatsApp las mandamos a la nube, ¿no? También a veces estamos apegados a ciertas cosas ahorita también del mundo digital, como dices. Y bueno, volviendo un poco a esta parte de las cosas, ya que te deshiciste de algún, más bien, ya que las tienes y dices, de esto me voy a deshacer, pues, ¿qué les haces? Porque hay muchas cosas que no puedes simplemente tirar. Ese es un tema y es algo que me cuesta trabajo porque la vía más fácil, me podría quedar muy cómodo diciéndote, es que lo puedes ir a donar y a alguien le va a servir, pero hay un montón de cosas que nadie necesita realmente. O sea, se la vas a ir a donar a alguien necesitado, pero ¿qué voy a hacer con esto? Sí. Entonces, hay un problema ahí porque son cosas que nadie necesita y ocupan un lugar en el mundo y si las tiras a la basura terminan contaminando también. Entonces, es un tema. Yo creo que es un poco darnos cuenta que tal vez no tenemos que deshacernos de todo tan rápido hasta encontrar un momento en el cual realmente encontremos a la persona a la que le puede servir. Ok. Pero también es como, pues, asumir que ya está ahí el objeto y hacernos responsables de dejar de seguir comprando cosas. Totalmente. Ya me deshice de algunas cosas. Ya lo logré. Ahora, ¿cómo evito volver a acumular? ¿Cómo le hacemos? Es que, mira, como que mi planteamiento siempre de este estilo de vida, antes de ir a tirar cosas y dejar de comprar, es investiga en tu interior qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, qué significa para ti, la felicidad, qué significa estar bien. Y te vas a dar cuenta, la mayoría de las personas nos vamos a dar cuenta que lo que queremos es estar conectados con otras personas, queremos hacer un trabajo que tenga un impacto positivo, que ayude a otras personas, etc. Entonces, nos vamos a dar cuenta que para lograr eso no necesitamos seguir comprando cosas. Pero primero tenemos que identificar que eso es lo valioso. Totalmente. Y una vez que tenemos claridad en eso, podemos empezar a cuestionar cada cosa que compramos y decir, a ver, comprar esta blusa o esta camisa realmente me va a ayudar a sentirme mejor, realmente me va a hacer feliz, realmente la necesito. Empezamos a hacernos más conscientes y dejamos de estar comprando en automático. Entonces, primero hay que tener nuestros valores como bien definidos y después empezar a filtrar las cosas que compramos y que dejamos entrar en nuestra vida. Claro, por supuesto. De hecho, creo que es importante que justo cuando, porque hay veces que empezamos a comprar por inercia o porque esta cosa de vamos a hacer terapia de shopping, ¿no? Que realmente está escondiendo otras cosas. A lo mejor justo cuando vayas a hacer una compra te puedes hacer esta pregunta que tú dices, ¿realmente necesito esto? ¿Para qué lo quiero en mi vida? Y Pedro, ¿hay alguna cosa que tú digas, sabes que esto yo sigo comprando porque me encanta y simplemente no puedo vivir sin él? Creo que la verdad realmente no, ¿eh? ¡Guau! O sea, por ejemplo, compro cosas que, pero que son como consumibles, ¿no? Como café o vino o comida, botanas, ese tipo de cosas. Compro libros también. Me he encontrado una muy buena herramienta que es el Kindle, que es un libro digital, como para no acumular como libros, que luego si me quiero mudar, tener que ir con la cajota. O sea, en realidad, no, digo, tampoco pasé de ser un súper consumista a ser el que no compra nada. O sea, siento que he encontrado ahí un punto, un buen punto medio. También en una parte de tu libro me gusta que dices que el minimalismo no está peleado con el consumismo. ¿Cómo es esto? No recuerdo, no sé si... Bueno, que, perdón, con el dinero. Con el dinero. Que el consumismo sí con el dinero, pero el minimalismo no está peleado con el dinero. Ah, claro, sí, porque no significa que no necesitamos dinero y que el dinero no sea importante. De hecho, dices que tus finanzas hasta mejoran, ¿no? Claro, sí, es como cómo usas el dinero, ¿no? Y también es importante ver el dinero como un medio, no como un fin, porque también vivimos en una sociedad donde pareciera que el que más cero tenga en su cuenta más feliz es y, no, realmente no es así. ¿Qué haces con el dinero y qué tipo de experiencias vives? ¿Para qué te sirve el dinero? ¿Para seguir aprendiendo? ¿Para ayudar a otras personas? ¿Para vivir, cuidar tu salud? Entonces, el dinero es súper importante. Es nada más cuestión de ver en qué lo estamos usando. Totalmente. Y me parece que, bueno, de todo lo que estás comentando, casi siempre es un regresa a ti y preguntarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O incluso en los problemas que tenemos, ¿por qué está esto aquí, no? Y hacia dónde quiero dirigir mi vida. Porque también tú dices que el minimalismo es ponerle atención a lo que realmente es importante. Y me encantaría que nos explicaras un poquito más, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Pedro Campos aquí en el Club de Impacto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el Club de Impacto platicando con Pedro Campos. Él vive una vida minimalista y nos ha estado platicando cómo es esto, cuáles son los mitos que escuchamos al respecto, cómo dejar ir, cómo fijarse en lo importante. Dices que el minimalismo es el espacio, hace espacio para lo que realmente es importante. ¿Y qué es eso que realmente es importante, Pedro? Me gustaría contarlo con algo que descubrí recientemente. Descubrí un autor que se llama Tim Cather, que es un investigador que se ha dedicado a investigar la relación entre los valores materialistas, los valores extrínsecos y los valores intrínsecos. Ok. Entonces, él ha encontrado en sus investigaciones que hay ciertas metas que son extrínsecas, que son las que nos venden normalmente como la publicidad y la mercadotecnia, que tienen que ver con algo externo, ¿no? O sea, él, la apariencia, el tener una casa lujosa, la ropa que usas, etcétera. Y hay otras metas que son intrínsecas, que tienen que ver más con el crecimiento personal, con mi relación con las personas, con mi salud, con mi cuidado emocional, etcétera. Entonces, en esas investigaciones se ha dado cuenta que las personas que persiguen, o más bien, las personas que priorizan sus metas extrínsecas, tienden a experimentar menos felicidad, menos bienestar, incluso tienden a caer en temas más de adicciones, depresión, etcétera. Y las personas que priorizan sus valores intrínsecos, pues se sienten mejor y son más plenas y tienen una mejor relación con su entorno. Entonces, creo que lo importante es realmente lo intrínseco, ¿no? Totalmente, sí. Es cómo nos sentimos, cómo vivimos con nuestras personas, cómo trabajamos en nuestro bienestar, cómo impactamos, cómo cuidamos nuestro medio ambiente también. Y creo que hay que prestar más atención a eso porque, digo, además de que creo que es un poco obvio, también ya está demostrado científicamente que el otro tipo de metas no te van a llevar a una satisfacción real. Y hablando de metas, hubo una sección de tu libro que resonó muchísimo conmigo porque creo que a veces justo nos llega toda esta información de cumple tus metas, cumple tus metas, metas, metas y avanza y no pares y ejecuta. Pero tú hablas también de depurar nuestras metas, de tener claras cuáles son realmente importantes para nosotros y cuáles las estamos haciendo como por algo externo, como tú dices. Me fascinó esta parte que tú dijiste. ¿Puedes platicarnos un poquito más? Sí, es que creo que, y creo que tal vez tiene que ver con el tema de redes sociales y la exposición que tenemos a tanto, que pareciera que todo el mundo está como logrando un montón de cosas y como que nos queremos quedar atrás, ¿no? Exacto. Entonces como que siempre hay algo más que lograr y me parece que es importante encontrar un balance, no podemos quedarnos como estáticos y con esta sensación de que no estamos cambiando, que no estamos aprendiendo, que no estamos mejorando, pero me parece que sí podemos empezar a saturarnos también de cosas que queremos lograr y nunca disfrutar lo que ya tenemos, lo que sí tenemos en este momento. Porque a veces queremos correr el maratón, pero escribir un libro, pero viajar por el mundo y graduarme de tres diplomados. Creo que también, como tú dices, hay que regresar al presente, porque el presente es en donde realmente está lo importante y fijarnos qué son esas metas que según esto estamos haciendo por nosotros, pero que a lo mejor puede ser por los demás, ¿no? Y bueno, Pedro, creo que también es importante para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que dicen, ¿sabes qué? Yo me encanta lo que está diciendo, a lo mejor es el estilo de vida que necesito, porque también en algún momento dijiste que esto empezó a surgir porque tú entraste a la vida adulta, ¿no? Y que esta vida adulta que de repente nos abruma a todo mundo y que dicen, a lo mejor este es mi camino, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cuál es el primer paso para entrar a un estilo de vida minimalista? Yo creo que el primer paso es el que mencionaste, como decir, ah, bueno, esto quiero, esto me interesa realmente. Después creo que es importante como estar constantemente cuestionando todo y cuestionándonos también a nosotros mismos y las decisiones que tenemos y de dónde vienen como nuestros intereses y las cosas que hacemos, qué impulsos estamos siguiendo. Entonces es un proceso mucho también de autoconocerte. Y a partir de ahí creo que es también ser paciente con uno y decir, ay, no puedo cambiar de la noche a la mañana. Sí. No puedo deshacerme en un mes, en un día, de todo lo que acumula en años. Exacto, exacto. Entonces ser paciente e ir dando cambios poco a poco o paso a paso, también es importante como confiar en ti mismo porque es muy probable que te contamine como el que dirán y las personas a tu alrededor digas, ah, no, mejor sigo normal y así nadie me dice nada. Entonces es también como fortalecer tu, o sea, tener muy claro que lo quieres hacer y por qué lo quieres hacer y llevártelo con calma, pero firme. Y creo que no hay así como pasos ABC y fórmula secreta, es cuestión de querer y hacer. Sí. Y sabes algo que me llama también la atención, que este libro de Marie Kondo, ¿no? Que ahorita ha resonado mucho y que incluso hay una serie de Netflix acerca de ella, que dice que todo lo contrario, que rápido y que te deshaces de todo en un día, pero tú hablas más de un proceso poquito a poquito, que no hay prisa. Sí, creo que funciona mejor así. Me parece que es buena idea como de repente hacer un esfuerzo, como que empezar con un cambio más o menos importante, como para sentir el cambio y el beneficio. Pero es opcional también, no creo que tenga que ser así. Ok. O sea, para mí el tema de la ropa sí fue como un cambio fuerte, porque sí me deshice bastante ropa y fue incluso, yo lo recuerdo como que fue como que el cambio que más me marcó y para ser así sí tuvo que haber sido medio extremo, pero puede ser o no puede ser. Y creo que algo que a lo mejor alguien que no tiene contacto con el minimalismo, incluso yo, que no estoy tan en contacto, me da mucha curiosidad decir, a ver, Pedro, tienes cuatro camisas, tres pantalones. ¿Cómo se ve tu casa? ¿Cómo se ve tu clóset? ¿Y cómo lo tienes ordenado? Sí, bueno, mi clóset sí tengo, me gusta tener poca ropa, me gusta tener ropa muy similar, que pueda ponerme y que se note que es la misma, pero como muy universal. Puedo tener como tres de estas y nadie se va a dar cuenta que eso, ¿no? Ok. Entonces, bueno, así siendo más puntual, suelo tener como tres o cuatro pantalones y trato de darles el mejor uso que pueda, cuidarlos para que no se desgasten tanto. Tengo quizás a lo mejor unas diez como entre camisas y camisetas en total y unos pocos suéteres y ya. Sí, no, trato de tres zapatos, o sea, tres como pares de zapatos. Porque creo que al final esto también te lleva a otra cosa como el cuidado con el planeta. Creo que el autoconocimiento, el mindfulness, creo que a lo mejor es como una respuesta a esta como frustración que empezamos a sentir cuando nos incorporamos al mundo laboral. Bueno, no necesariamente al mundo laboral, pero cuando a lo mejor crecemos un poquito más que nos damos cuenta de la cantidad de problemas que tenemos. Y me gusta mucho que tú dices que cambiemos los problemas que tenemos por otros más bonitos, ¿o cómo es? Sí, ajá, como que hay que buscar mejores problemas. Porque el minimalismo no resuelve tus problemas. Sí, es un poco, bueno, ese es un tema, ajá, como que el minimalismo no te va a venir a resolver la vida tampoco. Es solamente una herramienta, es una vía que te puede dar luz, que te puede dar, ¿no?, un camino, pero si eres minimalista no te garantiza que vayas a estar en paz toda la vida. Pero yo cuando hablaba de como buscarte mejores problemas, es que como que los problemas es como que, ay, ¿qué me voy a poner para la fiesta? Y tal vez hay otros problemas como más interesantes y más bonitos y decir como, no sé, ¿cómo puedo cuidar al planeta? ¿O qué puedo hacer para mejorar mi relación con mi pareja? No sé, esos son problemas más interesantes, creo. Totalmente. Oye, Pedro, nos encanta que estés aquí. La última pregunta, muy brevemente, ¿qué tendríamos que estar haciendo para tener un impacto en el mundo? Yo pienso que es, es que suena bien trillado y hasta puede sonar un poco como aburrido, pero es que sí tienes que empezar por ti, o sea, realmente tienes que cuestionarte, empezar a cambiar tus hábitos, ver qué impacto negativo estás teniendo o nocivo podrían tener tus hábitos y cómo puedes cambiarlos con cosas muy pequeñas. Y después también, como seguir aprendiendo, inspirar y contagiar a otros, ya si te quieres ir más al tema más político, pues también se vale exigir y se vale pedir que las figuras de poder también cambien a través de tus propias acciones también. O sea, un ejemplo, si tú dejas de comprar cosas que no necesitas, las marcas van a dejar de fabricar esas cosas y para poder sobrevivir van a tener que crear otras cosas que sí sean necesarias. Entonces, nuestro consumo también impacta en la industria, ¿no? En el mundo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pedro, que nos diste esta entrevista. De verdad, muchas gracias que estés aquí. Gracias a ti. Pues, Pedro Campos en el Club de Impacto. Todos ustedes, recuérdense el impacto que quieren ver en el mundo. Yo soy Andrea Palacio y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!